Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están viendo y escuchando la radio. Pablo, tu opinión. Digo, hubo un cambio a mi criterio y al tuyo seguramente con más razón, la salud pública es lo fundamental, ¿no? A través de este cambio, ¿con qué expectativas ves esta gestión de gobierno que, si Dios quiere, estará asumiendo el 10 de diciembre? Bueno, antes que nada, celebrar ayer los 40 años de democracia, lo cual nos permite generar todos estos nuevos cambios, que la gente se exprese en las urnas, la participación, de tener en cuenta que la plaza no solamente sirve para tomar mate y salir a pasear, sino también sirve para manifestarse en todo lo que uno cree que está mal o cree que está bien. Entonces, hay que celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida y que no se corte, ¿no? Claro, sí. Del punto de vista gremial, nosotros vemos positivo este cambio. Es necesario tener otra idea en cuanto a respetar los derechos y hacer cumplir los derechos de los trabajadores de la salud. Nosotros veníamos con el gobierno actual que se está yendo con varias charlas, con muchas promesas, pero muy poco cumplido de lo prometido. Así que esperemos que esta nueva gestión nos convoque para sentarnos, hablar y juntos poder gestionar todo lo que es la salud de embragado, ¿no? Donde el principal objetivo es ampliar la base de derechos de los trabajadores y cumplir las que están pendientes, ¿no? Como, por ejemplo, el pase a carrera profesional de hospitalaria de los licenciados de enfermería, que no haya más discriminación salarial en cuanto a las guardias, que todas las guardias las cobran por igual, no algunos más y otros menos, ¿no? Y que dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada, ¿no? Así que esto lo vemos como algo importante, porque esto lo que generalmente hace es realza la labor del recurso humano, que es lo más importante que te va a definir. Como siempre digo, podés tener el mejor tomógrafo, el mejor ecógrafo, pero si no tenés nadie que interpreta o alguien que te atiende o que te salve en ese momento de la vida con buenas decisiones, no sirve de nada. Claro. Entonces su personal, un recurso humano reconocido con su salario y con los derechos es muy bueno, es muy positivo. Claro que sí. Pablo, estoy hablando con el doctor Pablo Corniglia, reconocido médico terapista del Hospital San Luis y titular del SICOP, no es el secretario general, también se llama secretario general, ¿no? Sí, presidente en este caso. El presidente del SICOP embragado. Digo, no cuando escuchamos en este instante el llamado a bomberos voluntarios. A las 8 de la mañana, 26 minutos, continuamos con la entrevista con Pablo. La pregunta, Pablo, ¿no se juntó con ustedes, digo, con el SICOP, el intendente electo Sergio Barengui? No, todavía no nos ha llamado. Porque el día pasado dijo aquí que estaba hablando con muchos médicos del hospital, ¿no? Sí, sí. Que ya tiene una decisión, no tiene decidido quién va a ser el director del hospital, si la decisión de él dijo aquí en este noticiero, personas jóvenes quiero, dijo, personas jóvenes para semejante cargo, ¿no? La responsabilidad que tiene, ¿no? La dirección, la conducción del hospital, Pablo. Sí, como gremio SICOP todavía no fuimos llamados, sí, fuimos llamados como profesionales médicos, ¿no? Hay una agrupación que se llama Servatorio Ramón Carrillo, que está integrada por 12, 10 profesionales de salud, los cuales presentaron un proyecto de salud a Sergio Barengui para la nueva campaña, ¿no? A partir de ahí, digamos, apuntalar cuáles son los objetivos que se cree que debe tener Bragado acá en adelante, ¿no? Con una buena relación con el plan quinquenal que lanza Kicillof a nivel provincial, lo cual los va a beneficiar a todos, ¿no? Respecto a, o sea, que ya ha tenido de manera personal como médico, ha sido uno de los médicos que ha hablado ya con el intendente electo, digo esto para que quede bien claro, ¿no? Y somos un grupo de trabajo. Perfecto. Así es. Un grupo de trabajo, perfecto. Un grupo de trabajo. Más allá del SICOP, que me lo respondiste recién, ahora como médico a título personal te pregunto, bueno, del equipo de trabajo, como profesional de la salud, a tu criterio, ¿qué cambios necesita el hospital hoy para vos? Yo creo que los principales cambios no solamente debe darse en el hospital, creo que debemos replantearnos cómo queremos la salud de Bragado. Y ahí creo que el punto principal está en fortalecer todo lo que es la atención primaria de la salud. Es importante, está muy desmantelada, necesitamos reforzar, invertir en la atención primaria de la salud, perdón, donde tenemos que los CAPS sean realmente centros de atención, que estén hasta altas horas atendiendo. Esto hace que se descomprime bastante la guardia y la demanda del hospital. Hoy el hospital, la guardia promedio está viendo 100 pacientes por día, es mucho, es mucho, es agotador, lo cual el 80% son demandas no de urgencias, como dolor de garganta, gastroenteritis, traumas menores, muchos certificados para faltar el trabajo. Entonces ese tipo de demanda la puede absorber si se organiza la atención primaria de la salud, lo cual descomprimiría el hospital y quedaría básicamente para trabajar las urgencias, el trauma, el infarto, el paciente que viene con una patología aguda y urgente. Bien, sí, sí, yo la verdad la pregunta no la formulé correctamente, sería, ¿qué ves vos en cuanto a la salud pública? Pero bueno, es indistinto, me comprendiste rápidamente. Pablo, ¿vos ves viable que cada centro de atención primaria de la salud tenga un médico, digo, para atender estas situaciones en más horas, digo, más horas por día, como decía, hasta a alta hora de la noche? Sí, sí, yo creo que es viable porque ha pasado en otros municipios y ha funcionado. Pero ¿y la cantidad de médicos que tiene Bragado alcanza o necesita más médicos? Yo creo que hay que redistribuir mucho los profesionales que trabajan en el hospital, muchos de los profesionales que trabajamos en el hospital, tenemos un cargo y tenemos también trabajos por fuera del hospital. Yo creo que ese es el punto. Ese trabajo que tienen por fuera del hospital hay que observarlo para que esté dentro del municipio. Ejemplo, en la guardia externa tenemos médicos especialistas en medicina familiar haciendo guardias de urgencia. Ese médico especialista en medicina familiar, que son más de dos, tendrían que estar trabajando en la sala y si quieren hacer guardias, para ayudar cuando faltan médicos. Pero su especialidad es la atención primaria de salud. Entonces tenemos que redistribuir, tenemos que darle a los profesionales ese derecho donde solamente pueda trabajar para el municipio, donde el municipio sí se ve beneficiado con ese recurso humano altamente calificado. Entonces eso es lo que tenemos que poner en valor, redistribuir la especialidad de escala de médicos en pos de una mejor atención primaria a la población. Al criterio de ustedes, de esta agrupación, de este equipo de trabajo, como vos decías, ¿qué perfil deberían tener él o los profesionales que estén al frente de la salud pública y del hospital? El perfil claramente debe ser gente capacitada, especialista en esto. Por ejemplo, dentro de la agrupación está Emma Lizalde, que es una médica especialista en medicina familiar, igual que Silvina Alemán. Y también está Liana Mariño, que tiene un máster en salud pública. Me parece que viene por ese lado. Reforzar y invertir todo lo que es atención primaria a la salud. Es fundamental. Perfecto, perfecto. Digo porque, bueno, sabemos bien claramente, las actuales autoridades dicen hoy, bueno, coincidiendo un poco con lo que vos decís, hoy pasan mucha gente por día por el hospital, ¿no? Cantidades que a veces, pues claro, se complica, perdón, digo, la atención, ¿no? La atención que necesitan. Y algunos por ahí podrían solucionarse ciertas atenciones yendo a las salas de atención primaria de la salud, ¿no? Sí, así es. Entonces, imagínate, ver 100 pacientes por día a las 3 de la mañana cuando siga un paciente grave, uno está agotado y claramente tiene mucho menos reflejos como para atender a ese paciente que donde nuestras decisiones dependen de la vida de él. Claro, sí, 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 sí. Que no es nada menor, por Dios. Y en cuanto a las horas que trabajan los médicos, Pablo, digo, en guardia, ¿eso está dentro de los parámetros normales? ¿Cómo están trabajando? Sí, hay una tendencia en bajar las guardias a 12 horas por día, no más, porque el hecho del agotamiento es acumulativo y generan más errores, como te iba diciendo. La idea en medicina generalmente es disminuir los errores, ¿no? Cuanto menos errores hay, mejor beneficio para el paciente y mejor sustentabilidad y éxito tienen las decisiones, ¿no? Tengo una pregunta hipolítica ahora, bueno, vos sos el director, el presidente del SICOP y apunta a eso. Ustedes han bregado mucho tiempo porque los hospitales, como en el caso del municipal Bragado, nuestro hospital, pase a esferas de la provincia, ¿no? ¿Está bien lo correcto? Hemos hecho notas con eso. Sí, sí, lo que nosotros queremos básicamente es que se cumpla la carrera de profesional hospitalaria que es provincial, ¿no? Eso queremos. Después, si el hospital pasa a gestión provincial o municipal, me parece que eso requiere una charla, una discusión, una mesa entre todos los efectores para ver qué decisión se toma, ¿no? Cuál es la mejor decisión. Pero eso es otro tema. Claro. Por eso digo, pero ahora lo ven con más probabilidad ustedes a esto. Digo, había cuenta que vamos a tener un intendente a partir del 10 de diciembre, el lineamiento político con el gobernador de la provincia, digo, ¿no? Sí. Nosotros creemos, es así. El municipio adhiere en la regulación del profesional de salud, que no solamente incluye médicos, ¿no? Incluye psicólogos, kinesiólogos, obstetras, bioquímicos, psicólogos, ¿no? Todos los profesionales universitarios, licenciados en enfermería, ¿no? El municipio adhiere en forma plena a la carrera profesional hospitalaria. La carrera profesional hospitalaria no se está cumpliendo, no se viene cumpliendo en forma plena, como dice la ley. Entonces nosotros lo que venimos reclamando desde CICOP es que el municipio la cumpla. Así tenemos todos los profesionales dentro de la ley, cobrando bajo la ley carrera profesional hospitalaria, que está por encima, por suerte, dos o tres puntos por arriba de la inflación. Entonces eso beneficia y organiza, ¿no? Lo que es el trabajador profesional de la salud dentro del hospital y también tiene que ser amplio a los CAPS, porque en los CAPS también hay odontólogos que están dentro de la carrera profesional hospitalaria, ¿no? Todos los profesionales universitarios de salud los abarca la ley de carrera profesional hospitalaria, ¿no? Entonces eso es importante por el hecho de que organiza y beneficia y da un marco, una base de ampliación de los derechos del trabajador, ¿bien? Después, si el hospital o la salud de atención primaria de salud pasa a gestión de la provincia, es otro tema un poco más complejo. Creo que se debería sentar, discutir y ver la posibilidad, ¿no? Hay que analizarlo, hay que ver entre todos, porque esto es lo importante, es trabajar en forma transversal y no en forma vertical, como siempre digo, ¿no? Sentarse todos los efectores, plantear tal vez el tema y generar unas ideas o un planeamiento para ver si es factible o no. Perfecto. Bueno, estamos hablando con el doctor, el médico Pablo Corniglia, titular del SICOP, y bueno, y su análisis, de acuerdo de ahora, de más, con la nueva gestión de gobierno municipal a cargo del intendente Sergio Barenqui. Bueno, cómo ver la salud pública, qué es lo que necesitaría, bueno, la salud pública, no solo el hospital, sino los centros de atención primaria de la salud, distribuidos en todo el distrito de la ciudad, ¿no? De Bragado, digo. Así que, bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, Pablo, me parecía sumamente interesante escucharte, y ojalá que sea un éxito la gestión de Sergio Barenqui, porque redundan nosotros en los bragadenses, ni más ni menos, ¿no? Y puntualmente con el área de ustedes, que creo que es uno de los pilares fundamentales, que es la salud pública, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo creo que acá, si sale todo bien, nos beneficiamos todos, ¿no? Sí, sí. Eso es importante, lo cual hay que mantener un trabajo, una coherencia y una organización que permita llegar a la gente, que es lo que, para eso estamos, la salud pública en Argentina es un derecho constitucional. El Estado tiene que responder a ese derecho, garantizar el acceso libre de salud. No se puede arancelar la salud, no está dentro de la Constitución, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Totalmente, totalmente de acuerdo, por supuesto. Si no, siempre el de abajo es el que paga los platos rotos, el que más sufre, ¿no? El que más padece, por supuesto. Así es. Que sea correcta la distribución y la atención, fundamentalmente. Pablo, como siempre, un gustazo recibiente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Diego. La palabra del doctor Pablo Corniglia, médico terapista de nuestro medio y de la salud pública y titular del SICOP, su análisis sobre uno de los temas muy importantes.